El Parque Nacional Puyegüe se ubica entre la región de los lagos y la región de los ríos, 80 kilómetros al oriente de la ciudad de Osorno, Chile, a tan solo 3 horas de Bariloche, Argentina. En él se encuentra uno de los hoteles más hermosos del mundo, el Hotel Termas de Puyegüe. Bienvenidos al Hotel Puyegüe, mi nombre es Andrés Velázquez, yo soy chef del Hotel Termas de Puyegüe. La gastronomía para mí es mi vida, yo ya me dediqué a esto, yo entendí en algún momento de mi vida que es lo que amo, lo que me gusta y yo creo que por lo que nací, yo creo que nací para ser cocinero. El Hotel Termas de Puyegüe cuenta con una de las cocinas más variadas y completas de Chile. En el corazón del Parque Nacional existe una gran historia de uno de los protagonistas que eligió este hermoso lugar para trabajar. Antes de llegar a este hotel, yo era chef del Hotel de los Volcanes en Portobara, que es del Casino Dreams. Se me hizo una oferta de trabajo para este hotel, la cual obviamente me interesó por la trayectoria y el camino que tiene este hotel, el que es emblemático para nosotros los hoteleros en Chile. La cocina se basa básicamente en productos nobles, tratar de utilizarlo, de no manipular tanto el alimento, que ojalá la gente lo sienta como que es de acá, fresco, natural y por sobre todo rico, que nosotros tratamos de buscar ese equilibrio, pero por sobre todo que sea rico para las personas. Nuestra flor de chirco es una flor que en realidad tenemos en todo nuestro jardín del hotel, en la cual le hemos sacado harto provecho, a la gente le gusta, a la llamanía es obviamente hermosa, y tratamos de ocuparla, igual que nuestra menta o hierbabuena, que también son nuestros jardines, y la ocupamos en distintas preparaciones del hotel. Hoy les preparé una rica trucha arco iris, que es de la zona, rellena con tomates asados y queso cabra, la cual la hicimos una especie de técnica de papillot, y la cual la dejamos en la parrilla aproximadamente 15 minutos por lado. Por otra parte, nuestro salteado de trigo mote, con esparro, champiñones ostras, y cacho de cabra. Un poco para acompañar, y bueno, un toque de menta como pasó a avisar un poco y refrescar el paladar. El turismo para mí significa un poco de necesidad de las personas de viajar, sentirse cobijada, atendida, y obviamente mostrar los entornos donde se hace turismo. Yo creo que el turismo más que nada es rescatar y obviamente sacar lo mejor de cada lugar, también de las personas que trabajan del turismo, y obviamente cumplir las expectativas de cualquier persona del mundo y en cualquier parte del mundo. A pocos kilómetros de Puyegüe, se encuentra Valdivia, en la región de los ríos, Chile. Esta histórica y hermosa ciudad guarda uno de los secretos más emblemáticos, la Casona Borde Río, un hotel boutique que encierra una historia de amor por el turismo, muebles antiguos, habitaciones confortables, y una ubicación frente al río, hace de este un lugar y un destino especial. Mi nombre es Pedro Perinetti, presidente actual de la Cámara de Turismo Valdivia, empresario valdiviano, dueño de Borde Río Valdivia, establecimientos de servicios turísticos, alojamientos y otros, emplazados en la región de los ríos, ciudad de Valdivia, una ciudad y una locación maravillosa, llena de naturaleza, historia, cultura y gastronomía. Ví la necesidad de rescatar o aportar dentro del turismo en Valdivia de algunas casonas alemanas que estaban en mal estado. Por ende también tomé el desafío de recuperar esta casona del 1900, siendo una propiedad que estaba abandonada y en muy malas condiciones, y lo hice con mucho cariño y tratando de respetar todo lo que significa el patrimonio que hoy día tiene la calle General Lagos en Valdivia. La idea de Borde Río como marca siempre ha sido dar lo mejor de nuestro servicio a nuestros clientes, que se sientan como en casa. Nuestros tips son la limpieza, la amabilidad, la cortesía, la fiabilidad y este cariño del sur que no se tiene que perder y que estamos plasmando nosotros en nuestros negocios. Borde Río ha tenido una línea ya de más de 20 años de empresa, en la cual agradecemos a cada uno de nuestros pasajeros que han sentido esa calidez y esa atención y nos han recomendado. El mercado argentino ha sido importantísimo, nosotros tenemos muchas visitas del mercado argentino, tenemos muchos clientes fidelizados, muchas personas que nos recomiendan y que llegan a su casa y ellos saben que en cualquier momento que están los va a esperar una sonrisa, una buena atención, una camita caliente, una calefacción espectacular y esos detallitos de limpieza y esos detallitos también que nosotros nos preocupamos que todos los días estén en nuestro local. Para comunicarte y participar de nuestro proyecto de turismo, escribinos en Facebook a Turismo Interoceánico o ingresá en www.turismainteroceánico.com para viajar, sentir y soñar. Turismo Interoceánico. Países con una misma esencia. Solares de Bariloche Ubicado en la entrada de la ciudad turística a la altura del Mbapp y a pocos minutos del Centro Cívico, es un barrio privado pensado para la calidad de vida y la seguridad de la familia. Una de las mejores opciones para vivir Bariloche. También para invertir. Visítanos en www.espaciospatagónicos.com Visítanos en www.espaciospatagónicos.com Visítanos en www.espaciospatagónicos.com